... Así comenzaban los actos de hermanamiento entre Valladolid y Ahmedabad. El Gandhi del Parque de la Plaza de la Paz de la Capital ha sido el primer testigo de esta unión... ...que supondrá un intercambio de cooperación, gestión y conocimientos en diferentes áreas. Valladolid es la primera ciudad española que se hermana con una ciudad india. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida les contamos más sobre este hermanamiento... ...y hoy también hablaremos de la gestión del agua en la capital. Desde este fin de semana la gestión ya es municipal y la empresa pública Acuaval... ...Acuaval trabaja ya desde la oficina de la calle Muro... ...para dar los servicios de siempre a los más de 122.000 abonados. La oficina está abierta ya en calle Muro número 10... ...desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los teléfonos son los mismos, de atención al cliente... ...pero también para averías de carácter gratuito. Además tenemos un perfil en Twitter y una página web que es acuaval.es. También vamos a conocer uno de los nuevos cultivos... ...que poco a poco va ganando hectáreas en nuestra provincia, el Alpiste. Su rendimiento medio se sitúa en los 2.000 kilos y los que lo cultivan... ...aseguran que es uno de los que mejor resiste las condiciones meteorológicas adversas. La encontraron por casualidad y resultó ser una pintura de gran valor. La iglesia de San Pelayo de Olivares de Duero estrena ya su talla... ...de la Virgen de las Mercedes del siglo XVI... ...después de haber sido restaurada en Simancas. ¡Gracias!